¡Buenos días, Plasma! Soy Luna y este es tu Boletín Place del jueves 12 de octubre. Estudiantes, reinicen sus computadoras portátiles todos los días para que se descarguen las actuaciones, ya que las pruebas se llevarán a cabo durante próximas semanas. El club de escritura creativa tendrá una reunión informativa el miércoles 11 de octubre. Visita la sala de C8 para más detalles. El club alemán se reunirá el martes 17 de octubre en la sala E5 con la señora Hussles. La reunión se llevará a cabo a las 3 y 40 hasta las 4 y 20. Hay una reunión de Hussles el 11 de octubre en E10 a las 3 y 45. La reunión de maquillaje será el jueves a las 8 de la mañana. La fiesta de Halloween de Blackburn High School se llevará a cabo el 26 de octubre de 5 a 7 p.m. Habrá pistas, golosinas, food trucks y una película. Trae a un amigo y ven a pasar a la tarde. La señora Joshua está ofreciendo tutoría gratuita de matemáticas después de la escuela hasta las 4 y 30, los martes y miércoles. Cualquier estudiante que cumpla 17 años antes del 5 de noviembre y desea registrarte para votar, por favor, deténgase en D2 para obtener registro de votante. Blaze Buddies tendrá una fiesta de Halloween el 20 de octubre de 6 a 8 p.m. Será fuera de campus en la casa de Thomas Moore. Asegúrate de suscribirte a Blaze Buddies for Monday. Kylie Sendumos llevará a cabo una campaña de donación del 12 al 20 de octubre como parte de su proyecto final de último año. Por favor, dona cepillos de dientes, pasta de dientes, hilo dental, cepillos para el cabello y cualquier producto personal de tamaño del viaje. Estos artículos deben estar sin abrir. Por favor, considera donar. Hay otra excursión de capitación de OSHA en clase este jueves y viernes. La persona que tenga preguntas debe consultar a la señora Jones. Felicita a los Blackman YOTC Raiders por ganar la competencia de Raiders en la conferencia del sureste. Blackman YOTC Raiders se diría a Raiders Nationals del 2 al 5 de noviembre. Los estudiantes del último año que planean participar en atletismo habrán una breve reunión después de la escuela este jueves en la sala audiovisual. Se presentarán y discutirán todas las preguntas y la información del Centro de Elegridad de la NCAA. Este viernes es el día Riverdale contra Blackman en Riverdale, el entrenador Kreisky contra el entrenador Kreisky. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en nuestro canal de YouTube Blaze Studios BSPN o en las pantallas de transmisión de medios que se encuentran en toda la escuela. Soy Luna y este ha sido su boletín Blaze. Vamos Blaze.